Bueno, esto lo pierdo, jugando con el móvil No, y volará también con el móvil Y vuela usando el móvil, tío Yo soy el único inútil Me encantaría ver las manos Y los dedos de este hombre Tiene que estar su novia de contenta Que vamos, increíble Pero que es lo que ha pasado, no entiendo Bueno chicos, si vais a fumar O comer setas, después no hagáis Mopita de Goldfit, por todo lo demás Muy bueno Entonces lo que tenemos que hacer es coger y empezar a machacar Machacamos, que sería bien, machacamos Con fuerza Muy buena farganía Y apáñatela es para meterla donde sea Madre mía Apáñatela es para meterla donde sea, como la vida misma Nuestra vida resumida Si, si que es cierto Mira, 20 dólares ¿Lo veis? Está normal, está triste Está contento Está triste Ojo, se me ha quedado pillado la cámara ¿Qué? ¡Pum! Pero si le estoy dando ¡Pum! 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 El que la consigue, la sigue Y el que la sigue, la consigue ¡Pum! 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 De un roedor como yo ¡No! Vale, esta me va a salir bien Voy a tirar con los ojos cerrados Como dirás, como siempre, no, atentos Ah, tío, tío, tío A ver, me queda muy bien, la verdad Esta es la temporada, perfecto Y justo os puedo enseñar Esto Este es el mapa, chicos Este es el mapa de Fortnite Entonces, está aquí el estadio A ver, está un poco así hecho En plan cachondeo, pero por lo que veo Seasons Y esto es lo que dicen que es el nuevo mapa O sea, ¿realmente creéis esto en realidad? ¿Creéis que esto es real? ¿Creéis que esto es real? Es decir, coincide bastante por lo que hemos visto Pero no veo en el aeródromo La pregunta que todo el mundo se hace ¿Vas a conseguir engañar a la muerte? Y con eso estamos hablando del increíble dios Chupapichas No me lo creo que voy a ponerme encima del malito misil No, 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 no Un momento incómodo si no me he acordado Y si me he acordado, dejar un buen me gusta, chicos Porque es que No solamente nos curramos las partidas Sino que es que me corro Me corro, no Me curro El postpartida Me voy de aquí porque polvorín, polvoriento Tal y como está la cosa Como que no es el mejor lugar, ¿sabéis? Esto va aquí y ya Madre mía ¿Cómo me lo corro? Me lo corro Champis y cebolla Vamos a ver Champolla Uy, champ... No Champi... Champis... Champis... Que me fuiste muy nervioso Champis... Y cebolla Se me está poniendo como... Vamos... Como una cachiporra Como un chorizo Pues este tío le salva las pajas, ¿eh? Que había ahí delante No es que... No es que hace Las pajas que había ahí Eso sí que la he salvado, pero bien Mira, si la H fuese una letra ¿Qué lo es? Bueno, pues parecía de cachondeo Porque aquí en Dubái Son tan modernos Que tienen unas maquinitas Que se ven aquí atrás Y tienes que mirar Ahí a que te hagan la foto Eh... Ocho veces he repetido la foto Porque me decía Que abriese más los ojos Chico, no puedo más ¡Vamos! Uf, he manchado Toda la pantalla entera De saliva La primera mapita Que hace la gente Con el entorno de Asia Es el primer mapita Y tú te sientes aquí Como en casa, Willy Sí, porque yo de hecho Tengo todo Tengo todo Largos asiáticos Cuando digo chinatón Es que todo está en chino, ¿eh? O sea, todo, todo en chino Chino, 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 chino Y todo en chinos Todo lleno Es que es increíble Y yo también Realmente nunca me he dado cuenta De que cada día Hay más de 100.000 personas Esperando ver un nuevo vídeo En el canal Y todo lo que hacemos Cuando entramos a ver un nuevo vídeo Y lo que queremos ver Son tetas Opa Yo voy a hacer un gorra Dime que sí, dime que sí Mamita Dime que si alguna vez Alguno de los suscriptores Que nos siguen Le ve su padre Algún día dice Vamos a ver un episodio juntos Al día siguiente Le quita el internet Vale Al día siguiente Dice ¿Por qué no estudias? Vale Cogemos todo esto Pero esto Esto queda entre vosotros Y nosotros Si aparecen vuestros padres Cogeis Apagueis la pantalla Y luego Si Ponéis el porno Es que es mejor ¡Hola, chaval! ¿Pero qué dices? No, a ver No, no A ver Me refiero que A ver A ver A ver A ver Tío A ver Hey, buenas a todos Aquí GoogleRs Comentándose de vuelta Con un nuevo vídeo Hoy Estamos jugando Dominio De forma Espectacular Estamos jugando de vuelta Con el vikingo ¡Cáete, puto! ¿Amigo? ¡Cáete en la boca! ¿Amigo? ¡Puta! ¡Cáete! ¡Abejas! Solamente me ha picado Una vez Una abeja Era muy pequeño Tenía unos Siete Ocho años Y Estaba yo desnudo No me preguntéis por qué En la piscina De mi pueblo Y Me senté Encima de una silla Evidentemente Para eso están las sillas Y me pico en el culo En el culo Me pico La maldita Abeja Abeja Ah, he caído de encima Un champiñón Vale, da igual Vale, lo tengo Lo ha metido ¡Siiiis! Creo que no es Ni el mismo mapa Creo que no es Ni el mismo mapa Y creo que saltado De la emoción Se ha visto Los cartoncillos También Por supuesto Por supuesto Como no Por supuesto Se me tiene que levantar Justo ahora Cuando no quiero que se me levante Eso suele pasar a veces Sobre todo cuando estabas en clase Te llamaban a la pizarra Se te levantaba Cuando no querías Y Bueno, eso sería a ti Porque a mí eso no va mal Me cago en la leche ¡Aaah! Esto es tirar Y tener la suerte Que suene la flauta Y tener mucho de tomar flautas ¡Eh! ¡Vamos! Mi flauta hace que no suena Fargan No sé No, me refiero a Blanca Hace mucho que no toco la flauta Ya, ya Y estaba ¡Ostras! Madre mía Casi me lo cargo Mira, voy a un arbusto A echar Un meo Y me encuentro Un hipopótamo ahí Y bueno 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 Subo un árbol Pero de un salto Subo a la copa de un árbol ¡Ey! Buenas a todos Aquí Uleres Como entonces Estamos de vuelta Con un nuevo vídeo Y hoy estamos aquí Con unos acertijos Que yo me pregunto Uff Willy ¿Cómo puede ser Que tengas Esos pelos? Ese es el gran acertijo Que todos nos hacemos Y es Una respuesta muy sencilla Estoy a punto de irme De Nueva York Después de estar aquí Casi seis meses Y la verdad No quiero volver a la peluquería De los rusos De verdad Esa gente Hacía de todo menos cortar el pelo Yo no digo que no cortasen otras cosas Cuellos, pies, piernas De todo menos peluquería Porque si ganamos la vida Con una peluquería En pleno Manhattan Os digo yo Que es mentira Imposible O sea No hay persona Que vaya ahí Y vuelva Excepto yo Que fui dos veces Y no me gustó Así que chicos Vamos allá Este pelo ya volveré Me lo contaré en Madrid En la peluquería De mi barrio De toda la vida El señor Que no sé siquiera Si tendrá la peluquería abierta Pero yo iba siempre ahí Desde pequeñito Y me cortaba el pelo Muy bien La verdad Muy majo Rafael Se llamaba Así que bueno Vamos allá chicos Y el peluquero se llama Rafael También es maldita casualidad Igual es nombre de peluquero Uy tonterías que digo Igual no te gusta ser peluquero Y te llamas Rafael Bueno Vamos allá chicos Porque tenemos Qué buena Lo he hecho yo Qué buen disparo Acabas de hacer En la casa del orco Me han dicho que es esta Voy a entrar aquí A ver que se puede Hoy es un día De los peores Porque vamos a ver Los momentos más tristes De Fortnite Aquí escucho pollos Willy Escucho pollos Escucho pollos Escucho pollos O sea Escucho pollos Lo siento Es que Me viene con un poco de retraso Bueno O sea De retardo Perdón De retardo De retardo Willy Se me ha escapado Tío Eh Vale Haría también Un símbolo Pero te banean el vídeo Pero haz más cosas Vale pues Pero eso qué es Pero eso qué es No entiendo nada No sé cómo se hace una desvástica No me acuerdo Pero para qué quieres hacer una desvástica En esto A ver No es que hay que enlazar los conceptos Hay que Bueno Bueno Hay que meterse No entiendo nada Te han dado tres palabras a elegir Pues esta era la más fácil Imagínate Y es muy sencillo Lo que pasa que claro Hay que Pero eso es un humano No Esto es una cuchara Una cuchara Sí Pero qué es una cuchara Esto es la cuchara Y esto qué Lo importante Vale Estabas comiendo Estabas comiendo sopita No Exacto Madre No entiendo nada De la más fácil ¡Madre mía! ¡Judía! ¡Con una de esas comes una semana! ¡Con una judía de esas Tienes para una semana de comida! Y quería hacer una ¡Qué empástica! ¡Ay, bueno! Se me está hinchando Lo que viene siendo los huevos Espero que haya sido un gusto Oh, que os haya gustado Madre mía ¡Qué bien leo! ¡Qué bien leo! ¡Espero que haya sido un gusto! ¡Espero que haya sido un gusto!